Música 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 Les doy la bienvenida a este espacio Iglesia en Salida. Soy Giovanni Crawinkel. Me encuentro en el Templo Las Américas, aquí en La Isabela, en Puerto Plata, República Dominicana, en el momento donde se celebró los 530 años de la primera misa celebrada aquí en La Isabela. Y en este templo tuvimos una hermosa y maravillosa celebración que compartiremos imágenes y usted la puede encontrar en nuestro canal de YouTube de Televida, donde el nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Bertoldi, nos explica en su homilía la celebración que aquí tuvimos y esta misa celebrada en La Isabela, la importancia que tiene para la Iglesia Católica Dominicana y en América y en todo el mundo. Así que les doy la bienvenida para que celebremos juntos que aquí comenzó ese gran acontecimiento de la misa, de la Eucaristía, de la presencia viva del Señor en toda América. Sean todos ustedes bienvenidos. Música 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 Un 6 de enero de 1494 se celebran los 530 años de la celebración de la primera misa en América, justo en este lugar, aquí en este parque arqueológico de La Isabela, en la República Dominicana, en la Costa Norte. Y ha sido celebrada una importante Eucaristía conmemorativa, presidida por el nuncio apostólico Monseñor Bertoldi, en la República Dominicana, así como el obispo titular de esta diócesis de Puerto Plata, Monseñor Julio César Corniel Amaro, con celebrada por varios de los obispos, el presidente de la conferencia del Episcopado, Monseñor Héctor Rodríguez, y el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, entre otros obispos. Este hermoso lugar, donde se encuentra también la primera casa de Colón y el primer ayuntamiento de América, conserva la tradición que en este lugar y bajo ese árbol de Guayacán, fue celebrada la primera misa de América. Porque Colón, en su segundo viaje, regresa a la isla española con 17 naves y 1.500 hombres, entre ellos Fray Bernardo Boil y dos eclesiásticos simbolizando la última cena de Jesucristo. Al encontrar la fortaleza a la Navidad destruida y convencido de que tenía que localizar un lugar favorable para hacer el asentamiento, Cristóbal Colón zarpa hacia la parte oriental de la isla, encontrando en los primeros días de diciembre de 1493 y a diez leguas de Monte Cristi, una bahía espaciosa dominada por una punta rocosa, y aquí se fundó la primera ciudad cristiana del Nuevo Mundo, a la cual Colón llamó Isabela, en honor a la reina Isabela Católica. La villa se desarrolló rápidamente y dentro de sus edificaciones se construyó la primera iglesia. El día de la Epifanía, o sea, el 6 de enero de 1494, en ese templo se celebró la primera misa oficiada por Fray Bernardo Boil y los doce religiosos, constituyéndose así la Isabela en la cuna de la evangelización del Nuevo Mundo. Este trascendental evento, que a través de los años fue convirtiendo todo el hemisferio occidental al cristianismo, es lo que la directiva de la Fundación La Isabela ha querido conmemorar, construyendo esta iglesia, el hoy Templo de las Américas. Nuestros amigos de la Fundación Ramón Pané, con sede en Miami, pero que han hecho un trabajo encomiable, recuerden que el proyecto de Cristonautas, que se encuentra en nuestro país y que tantos hemos conocido en las Jornadas Mundiales de la Juventud, ha sido llevado adelante por la Fundación Ramón Pané. Pues, don Ricardo Grosona, y Hugo, que ha estado acompañándole también, y todo un equipo de personas que le ayudan, nos cuenta ahora, en la siguiente entrevista que compartiremos con ustedes, los detalles de este importante Templo de las Américas, algunos detalles que incluso ni yo mismo conocía, y también nos invita a que nosotros le demos la importancia que realmente tiene este lugar aquí en La Isabela, al ser el lugar donde se celebró la primera misa de América. Así que, espero que disfruten esta entrevista con don Ricardo Grosona. Adelante. Bueno, ya aquí con don Ricardo Grosona, que placer tenerlo en este espacio Iglesia en Salida de Televida, hemos estado aquí, pues, celebrando los 530 años de un gran acontecimiento para toda América que marca un punto de inflexión en la evangelización y que la historia la ha preservado y Fundación Ramón Pané, pues, se encarga de que esto no quede en el olvido. Así es, así es. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos ustedes. Estamos en la fachada del templo que se construyó o se inauguró hace exactamente 30 años con motivo de los 500 años de muchas cosas, porque fueron muchas cosas juntas. Fueron los 500 años ya oficialmente de la fundación de la primera ciudad europea en América, que está aquí, a unos 150 metros atrás de Cámara. Allí está la Isabela, las ruinas de la Isabela. Y allí, el delegado del Papa Alejandro VI, el padre Bernardo Boil, celebra la primera Eucaristía en el continente americano. El otro día conversábamos con Monseñor Héctor Rafael, arzobispo de Santiago de los Caballeros y presidente de la Conferencia Episcopal de Dominicana en un vivo que hicimos por Internet hace dos días para hablar casualmente de lo que es un acontecimiento. Un hecho y un acontecimiento son dos cosas muy distintas. Un hecho es algo que pasa. O sea, pasó un auto, a lo mejor no sé. El acontecimiento es que si pasó el auto y chocó y adentro venía un familiar tuyo y murió, eso es un acontecimiento, un acontecimiento malo. Pero es algo que cambia la vida de las personas. Por eso, aquí se conmemora y se revive el acontecimiento tal vez más importante para nosotros, los cristianos, yo diría en el mundo. Porque en el mundo había solo tres continentes. Asia, Europa y África. Eran los tres continentes donde había llegado el cristianismo. Ahora el cristianismo viene a América y aquí se celebra la primera Eucaristía y Jesús sacramentado se queda en las Américas. ¡Qué maravilla! Y eso es una cosa que, eso hacía hincapié, Monseñor, el otro día, que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía la que da ese sentido cristiano para que después nosotros podamos tener a Cristo vivo en cuerpo, alma, sangre, divinidad, etcétera, en el sagrario y también sea nuestro punto de llegada. No es solo el punto del inicio, sino el punto de llegada del camino catecumenal cristiano. ¿Qué quiere decir catecumenal? Es una palabra muy antigua que eran los primeros cristianos que empezaban a trabajar en los primeros rudimentos de la fe, vamos a decir, las primeras cosas que se hacían de la fe cristiana. Y estos primeros cristianos que se iban convirtiendo pasaban por un camino, un camino catecumenal. Y aquí empieza un camino catecumenal. Exacto. Y le iba a decir que, porque quiero que nosotros entremos al templo, porque se encuentran ruinas, y lo dijeron los obispos en la misa que se celebró, de aquel primer lugar donde se hizo allá, como usted decía, detrás. Pero usted me comentaba de algo muy especial aquí en esta zona, que lo vimos en las imágenes del dron también. En el dron podremos observar que esto pareciera una cruz con una X, que después lo vamos a ver en el altar. Eso se llama Crismón. Cuando el emperador Constantino, que era un emperador pagano en ese momento, él, su madre, que era cristiana, le insistía, pero él no, 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 no quería él. Obviamente el imperio romano tenía su estilo. Pero en una batalla que era decisiva para Constantino, porque Roma estaba en poder de otro grupo, Constantino vio en el sol una cruz. Y vio este signo que se llama Crismón, que yo voy a pedir después que nos lo veamos en la cámara. Pero esto se ve desde el aire. El palo principal... Sí, es este que se ve así. En realidad allí está la vuelta de la R y la X, que son las dos primeras letras de Cristos. Cristo. 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 Cristo es el Señor. Y tenemos que entender que el Señor es el Señor. ¿Qué quiere decir? Vamos al templo a verlo. Vamos al templo a verlo. Vamos al templo. Vamos al templo. Adelante Moronta. Bueno, estamos en la puerta del templo de las Américas, que fue inaugurado hace exactamente 30 años atrás, cuando se cumplieron los 500 años de la primera Eucaristía. Esto lo hizo la Fundación La Isabela. Se organizó una fundación especial para construir aquí, muy cerca y en la misma orientación que está la iglesia, el templo donde está el famoso Guayacán, que nos habló hoy el nuncio apostólico. Pero quiero decir algo. La iglesia ha sido diseñada de acuerdo al modelo de la Rábida. La Rábida es un convento franciscano y no nos olvidemos de que Colón era un terciario franciscano. Colón era terciario franciscano. Sí, él normalmente lo pintan como un conquistador, pero no, él usaba su hábito terciario franciscano, su soga y su bata hasta la rodilla, no hasta abajo. ¿Por qué? Porque él era franciscano. Y la Rábida decían, si Colón volviera, reconocería este templo. Porque el estilo de este templo nos recuerda al convento franciscano de la Rábida. Pero vengan porque adentro hay cosas muy interesantes para ver. ¡Gracias! 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 Bueno, don Ricardo, ya si estamos dentro de este templo, mucha gente ni siquiera se acuerda ni sabe aquí en República Dominicana que en La Isabela, en Luperón, en Puerto Plata, este lugar es tan importante y que está siendo objeto de peregrinación de muchos grupos que reconocen ese hecho de que aquí se dio la primera misa y que de aquí, y cuando uno lee la historia y ve la ruta, por eso aquí en República Dominicana estamos construyendo la ruta de la fe que comienza aquí. Pero todavía mucha gente no lo sabe ni conoce este templo. Bueno, es bueno que digamos algo que es cierto, que este templo se hace en reconocimiento de esa ciudad que por algún motivo fue abandonada por los españoles porque el agua era muy salitrosa, no había posibilidades de plantar bien aquí y entonces deciden moverse más hacia el centro de la isla a lo que es la zona de la vega. Pero en la vega ya había un español, Ramón Pané, que participó en la primera Eucaristía hace 530 años. Y después yo les voy a pedir que vean en el piso unos ladrillos, esos ladrillos son los ladrillos originales de la iglesia donde está el famoso Guayacán. El Guayacán que para los indios, como nos dijo hoy el nuncio, tan bonita, hermosa, homilía, la contemplación de la naturaleza con el Guayacán, que era una planta que a los indios les decía mucho, a los taínos y entonces ahí colgaron la campana para tocar la campana y el árbol habló. Y él hizo la comparación del árbol de Guayacán con los reyes magos que hoy se celebra el día de la Epifanía. Los tres continentes, Asia, Europa y África, entonces cada uno representa a los reyes magos, representan los tres. Pero, ¿qué significa entonces ahora que un 6 de enero, día de la Epifanía, Jesús se muestra por primera vez aquí, en República Dominicana, en América, en toda América, no conocemos de ningún lado que se haya celebrado una Eucaristía y esta fue la primera. Pero es muy importante porque aquí en esta primera misa estaba un joven laico, Ramón Pané, que nosotros siempre le ponemos el nombre de hermano Ramón Pané o Fray Ramón Pané, pero él no era sacerdote, él era un, vamos a decir como colón, un terciario franciscano, él era como un terciario de los Jerónimos. Y él después de la Eucaristía se interna y se va a la zona de la Vega, donde conoce a una familia, el cacique Huaticaba y su familia, que él aprende el idioma de los taínos para enseñarles en su propio idioma la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué inteligente, él tenía su Biblia en latín, su Nuevo Testamento, digamos, lo tenía en latín, pero no les iba a enseñar en latín a los taínos. Entonces, él traducía del latín al taíno. Y dos años y medio de una larga evangelización, el cacique Huaticaba en la Vega, tenemos que hacer algún programa en la Vega, si la iglesia en salida tiene que ir a la Vega a recordar nuestras promesas bautismales, porque esto es lo importante. Entonces, aquí vamos a ver estas baldosas que son las originales y aquí está, debajo del altar, esto mismo que veíamos, exactamente, el crismón que se ve desde arriba. Me gustaría decir dos cosas más adentro de este templo. Si después pudieran hacer una toma del Viacrucis. fue pintado por un famosísimo pintor de Nueva York, exclusivamente contratado para hacer este Viacrucis. Y es el único en el mundo que tiene el Viacrucis, la crucifixión en el altar. Y esto es muy interesante decirlo. ¿Por qué? Porque no todos los Viacrucis tienen ahí, casualmente, la crucifixión siempre tiene que estar el Cristo, pero ahora está en todas las estaciones del Viacrucis. Y me gustaría, si es posible, después que la cámara se acercara a este vitral porque yo quiero explicarles todos los símbolos. Bueno, aquí hay una serie de vitrales que están en el altar, preciosos, hermosísimos. No sé exactamente cómo los llegaron a hacer estos diseños, pero creo que es muy importante recordar que el cristianismo tiene muchos signos, significados. vamos a ir desde arriba hacia abajo y lo vamos a ver. Ahí está la cruz, la cruz de Cristo y arriba está el cielo ennegrecido. Recordemos que en el momento de la crucifixión el cielo se oscureció y aquí está representado, si ustedes ven, el cartel de arriba que está siempre con las letras iniciales Jesús Nazarenus Rex Iudiorum, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, que eso era el cartel que estaba escrito en los tres idiomas porque siempre a un condenado se le ponía el porqué de su condena y el porqué es porque él era el Rey de los Judíos. Inmediatamente debajo está la corona de espinas, la pueden ver ahí, que tenía Cristo en su cabeza y en el palo travesaño de la cruz nosotros vamos a encontrar los clavos donde clavaron las manos del Señor, la lanza que le abrió el corazón, que está después más abajo, el corazón abierto. Luego tenemos el martillo con que fueron aplastados los clavos. en el centro donde está la central lateral está el anagrama de Cristo, Jesús hominus salvator, Jesús es el salvador de la humanidad. Aquí también volvemos a tener a la derecha los clavos y si seguimos hacia abajo tenemos el corazón traspasado de Cristo y después tenemos los elementos como el hisopo, si se acuerdan, es una esponja con la que le pusieron el vinagre con hiel que era como para calmar un poco los dolores del ajusticiado que Jesús dice no lo bebió. Más abajo está el látigo que eran unos látigos con muchas puntas que golpeaban la espalda del que iba a ser condenado. Más abajo están los dados porque acuérdense que los soldados romanos se sortearon las vestiduras de Jesús. Más abajo está lo que en el credo decimos claramente Jesús descendió a los infiernos y hay una calavera. ¿Por qué? Porque en el Gólgota la palabra Gólgota significa lugar de la calavera. A Jesús lo crucificaron en una pequeña montaña donde los judíos tenían debajo la tumba de Adán. Obviamente es una tumba representativa porque Adán es un personaje representando a toda la humanidad. Jesús descendió a buscar a todos los que en Adán morimos para llevarnos a la vida eterna, para llevarnos al cielo. Por eso yo estoy muy agradecido de estar hoy aquí. Mi corazón está lleno de alegría por compartir con ustedes, queridos hermanos dominicanos, yo soy argentino pero tengo un amor muy grande por la evangelización que para todo nuestro continente americano nació exactamente aquí. Así es que no se olviden de venir a visitar este templo y rezar siempre por la evangelización especialmente en nuestro continente. Y es uno de los principales objetivos de Fundación Ramón Pané. A dar a conocer el origen de nuestra fe cristiana católica que nace aquí. O sea, nosotros no somos un hongo que salió después de la lluvia, digamos. O sea, no salimos, no somos generación espontánea. Nosotros nacimos porque alguien vino y dio su vida para que yo hoy pueda creer en Jesús y Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Y gracias a este hermano laico Ramón Pané y a todos los evangelizadores que vinieron después. Estamos aquí dando gracias por estos 530 años de la evangelización de América. Y para seguir esa misión porque no se trata de ver esa historia y que me sea muy bonita si al final el Señor lo que nos está pidiendo en este templo y a cada persona y cuando nos fallan los ánimos y la motivación yo no sé don Ricardo pero a mí me motiva muchísimo venir y ver el Guayacán venir donde se dio el acontecimiento me decían los de María Visión de Guadalajara que vinimos a grabar aquí hace muchos años y cuando llegaron besaron esa tierra y me dijeron tú no sabes que eso es tierra santa claro que es tierra santa esta es la tierra santa de América aquí empezó todo lo que hoy y que cristiano hay sin eucaristía sin eucaristía no hay cristiano no sin evangelización exacto que no la evangelización nos va a llevar a los sacramentos pero déjeme decirle yo que llevo tantos años trabajando pastoral de ecología integral me junto con los biólogos de la universidad autónoma y me dicen y como la iglesia no le da más importancia al único testigo vivo que queda de ese momento que es ese Guayacán vivo tendríamos que ir a verlo increíble lo de ese Guayacán es que al tener contacto con el agua marina se petrifica y se solidifica y los indígenas hacían canoas pero me dicen esos chicos de Guadalajara las cruces que son de Guayacán son tan sólidas como la cruz de Cristo y se hunden como piedras entonces Cristo que es la piedra angular miren que simbología que haya sido un Guayacán y explicado hoy pues fenómenamente por el enuncio apostólico que nos recordó las propiedades curativas de ese árbol como también la curación que nos da o sea aquí hay tantos elementos para la fe y muchos sin embargo ni siquiera sabemos hemos venido nunca como decía don Ricardo pues si usted está viendo esta entrevista en el día de hoy de iglesia en salida salga de donde esté súmese a una peregrinación como decía don Ricardo fue todo un equipo de personas que se encargó de esto y les invito también a buscar la homilía que el Papa Juan Pablo II envió para la inauguración de este templo yo lo he leído varias veces en lo que él vio tan importante para que la iglesia dominicana no dejara pasar esto yo me acuerdo que usted y yo nos vimos en Miami y me decían el día del aniversario de la misa hay que hacer algo grande tenemos que ir pues llegamos y venimos y fue algo muy grande gracias 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 por invitarme a iglesia en salida y yo los invito a que ustedes sigan estas palabras del Papa Francisco que la iglesia debe estar en salida no podemos encerrarnos dentro de los templos tenemos que salir y dar testimonio de nuestra fe con palabras y con hechos no solamente palabras con palabras y hechos que nos expliquen quien es nuestro Señor y que significa la salvación bueno pues que vamos a hacer ahora aquí se celebró la misa conmemorativa de los 530 años en este templo nos quedamos para observar Moronta y yo bajamos y tuvimos un rato viendo la primera ciudad no solamente fue la primera misa sino la primera casa de Colón el primer ayuntamiento y aquí comenzó una historia y la historia no se cambia la historia se cuenta pero no se cambia y de esa historia el Señor quiere que hoy seamos parte así que vamos a ver un pequeño resumen de esa misa y también las palabras importantes de su excelencia Monseñor Bertordi que nos cuenta sobre este lugar tan importante para la iglesia dominicana en América hoy damos la más cordial bienvenida a Monseñor Piergiogio Bertoldi nuncio apostólico de su santidad el Papa Francisco que hoy nos honra con su visita y su presencia entre nosotros saludamos también de igual forma a Monseñor Francisco Osoria arzobispo metropolitano de Santo Domingo y también a Héctor Rafael Rodríguez arzobispo metropolitano de Santiago y muchos de los sacerdotes de nuestra diócesis que hoy nos enganaran con su presencia y nos ratifican que la iglesia continúa peregrina a través del ministerio sacerdotal ahora queridos todos dejémonos conducir por la estrella y dejémonos que Dios se nos manifieste en esta celebración como fiera frila dentro del Señor tiembro de su cuerpo iglesia y construcción 503 de la primera calística en América ¡Gracias! ¡Gracias! Como diócesis de Puerto Plata, damos la más cordial bienvenida a esta celebración tan significativa por celebrar 530 años de aquella primera Eucaristía que marcó el inicio de la misión evangelizadora llevada a cabo con este impulso misionero. Sean todos bienvenidos a esta casa, es casa del Señor, es casa de oración, es casa que acoge a todos los que vengan a ella. Bienvenido sea Señor Nuncio, bienvenido a mis hermanos obispos, sacerdotes y fieles todos que han venido para esta celebración. Ahora nos disponemos a escuchar la homilía de parte de nuestro querido señor Nuncio, por Giorgio Bertoldi, Nuncio Apostolico de su Santidad del Papa Francisco en la República Dominicana. Ahora, ahora va a comenzar la parte más difícil, porque mi español, como se ha dado cuenta, no es grande cosa, así que tengo que leer. A la sombra del Guayacán centenario, hace 530 años, el padre Bernardo Boyle celebró la primera Eucaristía en el continente americano. Ustedes, como puertoplatenio, sabrán mejor que yo que el Guayacán se obtiene una madera preciosa, llamada lignum vite, madera de la vida. Su madera, que es de muy buena calidad, es extremadamente pesada, fuerte, duradera, y ha sido usada para ser especie de cojinete en los helices de los barcos. Las personas dedicadas a la medicina natural aseveran que este árbol contiene también propiedades medicinales. Dicen que con ecuación de la corteza, se usa en la cura de las enfermedades reumáticas, para curar heridas y contra diabetes. La infusión de las flores es usada para curar la tos. La resina del árbol tiene propiedades medicinales, estimulantes, espetorantes, y ha sido usada como antisépticos de las vías respiratorias. En lenguaje figurado, podríamos decir que este árbol, este Guayacán centenario, se ha conservado, a pesar de su valor, porque es testigo de aquella primera Eucaristía, testigo de otra experiencia de tenacidad, la de la donación de Cristo en medio de nosotros. Una experiencia que también tiene propiedades medicinales. Es más, es la grande medicina del alma, la única capaz de hacernos semejantes a Cristo, de ofrecernos la fuerza para dar la vida por los hermanos y recorrer los caminos de la caridad y de la fraternidad. El Guayacán fue uno de los primeros testigos de la Madre Tierra, el cual podría contestarme todas mis preguntas sobre estos 530 años. Desgraciadamente, nuestro árbol no tiene voz. Y no pude decirnos ni cómo se celebró la primera misa en el Nuevo Continente, ni cómo fueron los preparativos. No obstante, cuando me preparaba para esta celebración, casi tuve la impresión que el Guayacán, cansado de su prolongado silencio, me hablaba. Empezó recordando que Cristóbal Colón había desembarcado por la segunda vesa en la española el 23 de noviembre de 1493, pero que no encontró allí los 39 compañeros de la primera travesía y solo más de un mes después se celebró la primera misa. Comprendí que había preocupaciones entre los recién llegados similar a la de los magos en el Evangelio leído hoy. Los colonos tenían la sensación de que el Nuevo Mundo no era tan acogedor como esperaban. Igual que los magos, que no encontraron la luz de la estrella que la había guiado, e hicieron suya la angustia de Herodes y de toda Jerusalén. Incluso el padre Bernard, Boi, y los otros dos religiosos, aunque habían viajado obedeciendo a la orden del Papa Alexandro VI por medio de sus basbulas, eximie, devociones e intercetera, había ordenado ese Papa a los reyes españoles, bajo santa obediencia, que se preocupase de la evangelización de los indígenas. Ellos, todavía, los doce padres, dudaron en celebrar la primera misa. Tanto para los magos como para los evangelizadores, era necesario escuchar, incluso las voces menos probables. La de Herodes y sus supuestos sabios, la de los indios, que relataban dolorosamente lo que había sucedido en los meses precedentes. Era necesario escuchar para finalmente cumplir su deber, inclinarse y adorar. Pero para ambos, el resultado fue el mismo. Sintieron una grande alegría. Incluso las hojas de Guayacán, al hablar de gran alegría, se agitaron bajo la fuerza del viento, como si el Espíritu de Dios quisiera confirmar la importancia de la observación del evangelista. El primer fruto de la Eucaristía, como el de todo encuentro con el Emanuel, el Dios con nosotros, es, en efecto, la alegría. Una alegría que resplandece en la esencialidad, en la pobreza que fue la de la primera misa en la Isabela, así como la del presebre de Belén, lugar del encuentro entre los magos y el rey de los judíos. Me parece que aquella primera celebración eucarística fue capaz de iluminar a todo el continente, también por su sobriedad, por su pobreza, que anticipa todas las miserias materiales y morales que se encontrarían en el Nuevo Mundo. En la Gruta de Belén comprendemos el significado de la pobreza de Jesús, que no consideró un privilegio ser como Dios, sino que se despojó de él mismo. Ahí, en Belén, la pobreza no es algo contra la cual hay que luchar. Al contrario, es un tema nodal que los siglos de la tradición cristiana se han esforzado por explorar y que nos permite llegar a las profundidades de Dios. Aquella primera misa en este lugar, así como el presebre, nos ayudan a comprender el tema de la pobreza cristiana. Parece más bien que deberíamos considerar que la búsqueda de la verdadera pobreza y del verdadero desapego forma parte de nuestra felicidad. Está en el ADN de nuestro bienestar. No por acaso, la Eucaristía es un signo pobre que oculta la riqueza de Dios. Su deseo de estar con nosotros, nuestro alimento compartido entre los hermanos, que aprenden a superar las diferencias porque se alimentan del único pan. Me da un poco de apuro con ustedes porque ya deben estar cansados de escucharme. Pero el Guayacán, después de tanto silencio, se acordó de otro detalle. Mientras el padre Boir celebraba, tuvo la impresión que... de que la epifanía es también cosa de ojos, de ojos que miran lejos, de ojos que vislumbran en la oscuridad. Y los ojos del padre Boir también experimentaban como los de los magos. Veía nuevos mundos, nuevos rostros, nuevas esperanzas y promesas. Qué hermoso era para el fraile misionero pensar que estas estrellas que nacían en lo más lejano, en las noches más profundas, y ponían en camino a hombres y mujeres largos viajes. Aquella primera misa de hace 530 años fue una estrella que se encendió para alumbrar a otras, la de todas las mujeres y hombres del nuevo continente que se encontrarían con el Evangelio y la Eucaristía. En ese punto, tal vez, ustedes, hombres y mujeres de realismo, me miren con ojos sus piaces. Pero ¿cómo? ¿Creen en esas percepciones, su sueño de diálogo con el Guayacán? ¿Creen en esas correspondiencias con sus deseos, con su sueño? Pues bien, sean fieles, la estrella reaparece, la Eucaristía se celebra de nuevo. Es una cuestión de ojos, de ojos que perciben lo invisible, ojos que ven lo oculto, ojos que discernen las huellas secretas, las huellas de Dios. Ciertamente, los hombres del realismo, del realismo frío y pragmático, habrían hecho, quien sabe qué ironía si hubieran visto los dos magos delante de aquella casa de los pobres, delante de aquella missa bajo del Guayacán. Aquí está el hombre de los sueños, habrían dicho. Aquí está el hombre de las estrellas. Aquí está el hombre que busca el infinito. Mira, adoran a un niño. Los hombres del realismo tienen ojos y no ven. La epifanía es realmente una cuestión de ojos. Es ver el infinito en un niño que con su pobreza nos ha enriquecido a todos. Amén. Así como en aquel tiempo los magos se acercaron para adorar a Jesús, presentamos estos niños con los símbolos de oro, incienso y mirra. Así como los reyes lejanos vinieron a adorar y ofrecer regalos, estos niños nos recuerdan el llamado a ofrecernos al Señor en alma y cuerpo para seguir la extensión de su reino. Te los ofrecemos, Señor. Oro, incienso y mirra. Presentamos también el pan y el vino. Así como en aquella primera misa se presentó pan y vino, hoy por las manos de tu sacerdote te haces presente con todo tu cuerpo, alma y divinidad entre nosotros. Así queremos ser contigo, junto a ti, reconocerte como el pan vivo bajado del cielo. Anuncio al representante del Papa que nos acompaña hoy y está, siéntase bien en esta tierra de la Isabela histórica donde hacen 530 años comenzó la evangelización mostrando así que no hay continente ni lugar distante para que la palabra de Dios no llegue a cada ser humano. Hoy es un día para nosotros queremos hacerle desde la sala capitular con los regidores presentes, el presidente Erasmo Díaz, el vicepresidente Freddy Domínguez, y el secretario de la sala queremos hacer entrega de esta resolución, de este reconocimiento que hace el ayuntamiento de la Isabela histórica a tan importante y distinguida visita. En uso de sus facultades legales la ley 117-07 del Distrito Nacional y los municipios declaran como huésped distinguido del Distrito Municipal de la Isabela Histórica Provincia de Puerto Plata anuncio apostólico en la República Dominicana Monseñor Pier Giorgio Bertoldi arzobispo titular del espelo por honor honorosa visita. El aplauso este gesto cercano del director de la Junta Distrital de la Isabela Histórica junto a sus regidores hacen entrega de este pegamino como huésped distinguido en esta localidad. Nuevamente damos un aplauso y despedimos al señor Juan Rafael Osorio Núñez director de la Junta Distrital de la Isabela Histórica. Los sacerdotes quiero agradecerles porque me han brindado toda su simpatía no merecida en la jornada de ayer y continúan a brindármela también hoy. Muchas gracias, muchas gracias por vuestra entrega a este pueblo de Puerto Plata. Continuáis a ser testigos del amor de Dios entre vuestros hermanos y hermanas. Agradezco al Padre por terle nombrado todas las autoridades aquí presentes, vueltos a agradecerla por la oración compartida y por el testimonio que, mismo serviendo en la sociedad civil, necesitamos todavía recibir la benedicción de Dios y están aquí por eso. Gracias al final a los cuarimanos obispos ya mencionados todos, en particular es evidente al obispo actual y a su predecesor de Puerto Plata que el señor acompañe su camino sus caminos y los bendiga por todo lo que han construido en los últimos cuarenta años desde el nacimiento de estos dioses. ahora sí podemos recibir la benedicción del señor. El señor esté con ustedes y con su espíritu y la benedicción de Dios Todopoderoso Padre Hijo y el Espíritu Santo desciende sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. ¡Gracias! 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 La benedicción de la buena noticia ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús es nuestro Señor y Salvador y por eso nosotros damos gracias a Dios de que aquí en República Dominicana en este templo conmemorativo que lleva treinta años ya desde los quinientos años de la evangelización ahora quinientos treinta yo te invito a ti a que pienses ¿Cuáles son tus actitudes frente a las personas? frente a tus amigos frente a tus compañeros de trabajo porque la evangelización primera es tu testimonio de vida cristiana tus valores llevados a las verdaderas virtudes que Dios te bendiga Así concluye el programa especial del día de hoy desde la Isabela Puerto Plata este lugar en el que recordamos y conmemoramos que hace quinientos treinta años se celebró aquí la primera eucaristía en América y que este acontecimiento marcó la vida de la evangelización de la iglesia católica aquí en República Dominicana en América Latina y como no como nos decía don Ricardo para el mundo les invitamos a nombre de Multimedios Vida a seguir el contenido de toda la celebración del día de hoy en nuestro canal de YouTube y también a que usted pueda ser parte de la historia siguiendo esta misión que estos sacerdotes pues nos dejaron a través de esta celebración litúrgica de la misa un 6 de enero de 1494 y también pues que podamos ayudar a fundaciones como Fray Ramón Pané como las fundaciones y las asociaciones que hacen la evangelización en todas partes del mundo y aquí en América y que podamos venir a visitar el lugar en nuestro país como parte de esa ruta de la fe pero que también nosotros sigamos celebrando la importancia de la Eucaristía en la vida de los cristianos hasta aquí el programa de hoy Iglesia en Salida yo soy Giovanni Crauíker ¡Gracias! 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 ¡Gracias!